La soledad se hace caer en mi y la noche parece un desierto Pero llegas tu con tu inmensa Dios y te declaras dueña de mis sueños Y el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Lo canta en todo el mundo, vamos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo nos hagan la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo nos hagan la falta que le haces a mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? La distancia y el tiempo nos hagan la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a entrar sin pedirme la llave Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave Buenas noches y el tiempo nos hagan la llave Buenas noches, Valgorria, feliz cumpleaños ¿Cómo anda la gente? Las manitos bien arriba Para un lado y para el otro Vamos, vamos La distancia y el tiempo nos hagan la falta que le haces a mi corazón ¡Vamos, vamos! La distancia y el tiempo nos hagan la falta de amor ¡Vamos! 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 La emoción y perdí su rastro y ahora sé que es sellar todo lo que yo buscaba Y díganle también que solo junto a ella puedo respirar Hoy brillan las estrellas y el sol me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale a usted Buscando a mi huevo ya está, se fue Y a veces te la he visto, díganle que yo siempre lo haré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y díganle también la mano bien arriba Y solo junto a ella puedo respirar No hay millón de estrellas y al sol me calienta y estoy muy solo aquí Y no sé a dónde fue, por favor dígale a usted Muchísimas gracias a todos ¿Cómo anda la gente? Vamos a levantar de a poquito esta noche Levantando las manos arriba las palmas Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a salir y a disfracer Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé La manito de aquí para allá No sé dónde vamos a parar Eso ya de a pie nos lo irá Para que jurar y prometer Algo que no está con este lugar Yo no sé lo que es eterno No me pidas a Vamos los bailarines Levantándose bien arriba Vamos, vamos Yo no sé Si estaremos juntos Si se acabe el mundo Yo no sé Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O diarnos Yo no sé mañana A ver Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Vamos, vamos, vamos De un café pasamos al sofá De un montón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos Tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que estoy Levantame las manos arriba Yo no sé mañana ¿Cómo? Si estaremos juntos Si se acabe el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé si serás para ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Que nos cumpla usted Que nos cumpla Que nos cumpla Bien fuerte Bien fuerte Vamos, 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 vamos Y levántame la palmita Bien arriba, bien arriba Quiero que todos Hagamos Palmas Que reviende esta noche Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rafa, va Vamos, arriba, arriba No vuelvas más, yo no te quiero ver Sufrido tanto por tu querer Mentirosa A ver ese coro, vamos Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en su falso amor Mentirosa Y ese coro, vamos Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Levanta con la manito de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Vamos, vamos, vamos Mentirosa Cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías que si mi amor no eras feliz Mentirosa Mentirosa De mi te reías Y me burlabas en mi gran amor Mentirosa Mentirosa Y ya te creía Me desnuzas de corazón Con tus mentiras Levantame las manitos arriba Las manitos arriba esta noche El que no hace palmas se va a dormir temprano Vamos, vamos